Biddy bing bing bang, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good jam Biddy bing bing bang, yo no quiero jugar con tu amor, I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita amiguita, me tienes loquito con esa salita, que rica amiguita Mami estas dura como las raspitas, tan caliente que tu salpicas Aquí no hay mentiras, oh baby no me digas No lo trajes, no